El tema 2 se trata sobre nociones de ADN recombinante. Este tema lo vamos a dividir en dos partes, los cuales van a ser subidos en dos archivos por separado. En la primera parte vamos a tratar el punto 1, 2, 3 y 4, mientras que en la segunda parte vamos a ver el punto 5 y el punto 6. Los objetivos de este tema son, por un lado, definir qué es una molécula de ADN recombinante, cómo se las obtienen, qué es el proceso de clonación del ADN, qué son y qué rol juegan las enzimas de restricción en dicho proceso, y los vectores de clonación, cuáles son los distintos vectores que existen y para qué se utilizan. Luego vamos a ver qué son las bibliotecas de ADN genómicas y las bibliotecas de ADN complementario, cómo es el proceso para obtenerla y para qué se la utilizan. Y por último vamos a ver cuál es la definición y para qué se utilizan los marcadores moleculares. ¿Qué entendemos por ADN recombinante o recombinado? Es una molécula de ADN obtenida artificialmente en in vitro mediante la unión de secuencia de ADN proveniente de dos organismos distintos. Por ejemplo, el ADN de una bacteria con el ADN de una célula vegetal, animal o humana. La tecnología del ADN recombinante es un conjunto de técnicas moleculares que son usadas para la identificación, aislamiento, modificación y estudio de segmentos de ADN. La tecnología del ADN recombinante ha permitido la investigación de la estructura y función de los genes, principalmente de los eucarióticos. Entre los usos y aplicaciones de dicha tecnología tenemos la identificación y el aislamiento de genes, el análisis de la estructura y función de los mismos, la manipulación de dichos genes para análisis genético o la obtención de productos comerciales. Un ejemplo de ello es la obtención de la insulina humana sintética y también para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. ¿Cuáles son las técnicas básicas de la tecnología del ADN recombinante? Son todos aquellos métodos que permiten la obtención de fragmentos específicos de ADN para aislar, analizar y manipular genes específicos. Entre ellos tenemos los métodos de obtención de fragmentos específicos de ADN o copias múltiples de dicho fragmento, como por ejemplo el proceso de clonación que vamos a ver a continuación y la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Otra método o técnica básica es la localización e identificación de fragmentos específicos de ADN o ARN por medio de hibridación de los ácidos nucleicos. Esto permite, por ejemplo, estimar la semejanza entre el origen genético de ADN de distintos organismos. Por otra parte, también se utiliza para la secuenciación del ADN, lo que hace posible la lectura directa de la información genética codificada en dicha molécula. Y también, por último, tenemos su utilización para lo que se conoce como ingeniería genética, que es el proceso mediante el cual se puede modificar una secuencia de ADN o un gen en particular para generar nuevas versiones de dicho gen de tal manera de poder ser introducida en una célula u organismo. Vamos a ver qué son las enzimas de restricción y para qué se utilizan. Las enzimas de restricción fueron descubiertas en la década del 70 en bacterias. En estudios sobre la infección de bacteriófago se encontró que dichos virus, cuando infectaban a una cepa de Escherichia coli, a veces no podían volver a infectar a otra cepa. Esta restricción en la infección ocurre por la presencia en ciertas especies bacterianas de las denominadas enzimas de restricción, que no son otra cosa que enzimas que cortan el ADN extraño, en este caso el ADN viral, antes de que éste pueda ser replicado o transcripto. Es decir, protegen al propio ADN de la bacteria del ADN extraño del virus. La característica esencial de estas enzimas es que corta o escinden el ADN solamente en secuencias de nucleótidos específicas. Dichas secuencias son conocidas como secuencias de reconocimiento o sitios de restricción. Sin embargo, estas enzimas no pueden cortar el ADN cuando éste está modificado por la adición de un grupo metilo a un residuo de una base de adenina o citosina en determinada secuencia. De esta manera, las bacterias metilan su propio ADN para evitar el corte con sus propias enzimas. Una enzima de restricción, o también conocida con el nombre de endonucleasa de restricción, reconoce una secuencia de pares de base específica en el ADN llamada sitio de restricción y corta el ADN, como vemos acá en esta flecha, indica el punto de corte, dentro de la secuencia de reconocimiento de su sitio de restricción. Lo que hace es hidrolizar los enlaces fosfodiéster, las uniones entre el carbono 3' de un nucleótido con el grupo fosfato del otro nucleótido. Todas las enzimas de restricción cortan el ADN entre el carbono 3', como vemos acá, esta es la posición del carbono 3', y la mitad del fosforo, como vemos acá, del enlace fosfodiéster. De tal manera que los fragmentos que se generan por dicha digestión o restricción tienen un grupo fosfato en 5', que se ve acá, y un grupo hidroxilo en 3'. Las enzimas de restricción se usan para producir fragmentos de ADN que pueden ser clonados en vectores de clonación, como así también para analizar el posicionamiento de sus sitios de restricción en una pieza de ADN clonado o en un segmento de ADN en el genoma. En esta tabla podemos observar algunas de las diferentes enzimas de restricción que existen. Existen más de 400 enzimas diferentes, las cuales fueron obtenidas básicamente de bacterias y algunas también de algas. convencionalmente se utiliza un sistema de tres letras para denominarlas a las enzimas, como vemos acá. Además, se le adiciona un número romano y algunas veces también se adicionan letras para significar una cepa en particular, de la cual fue obtenida. Por ejemplo, la enzima de restricción va a cortar el ADN solamente cuando identifique su secuencia de reconocimiento específica. En este caso es de seis paredes de base y que está representado acá. Las flechas me están indicando los puntos en donde va a ser cortado el ADN en ambas cadenas. En este caso, cuando corte va a dejar extremos denominados pegajosos o sobreexpuestos, los cuales van a poder volver a aparearse entre sí a partir de la formación de puente de hidrógeno entre las bases complementarias. Por ejemplo, en esta parte de la tabla tenemos representadas diferentes enzimas que tienen una secuencia de reconocimiento de seis pares de bases, como vemos acá. En esta otra parte tenemos enzimas cuya secuencia de reconocimiento es de cuatro pares de bases. Acá tenemos una enzima que tiene una secuencia de reconocimiento de ocho pares de bases y en la mayoría de los casos el corte se produce de manera simétrica. Sin embargo, algunas enzimas tienen una secuencia de reconocimiento o de corte que no es simétrico, como en este caso que observamos acá. ¿Qué es la simetría rotacional bidimensional que posee muchas enzimas de restricción? Los sitios de restricción de muchas enzimas suelen tener un eje de simetría a través de un punto medio. Si tomamos acá en este ejemplo la flecha en color negro en el punto medio de la secuencia de reconocimiento de la enzima ECO-R1 o ECO-R1. En esta enzima, la secuencia de bases que se lee en la cadena de arriba en el sentido 5'-3', G-A-A-T-T-C, es la misma secuencia de bases que se lee en la cadena de abajo, en el mismo sentido de orientación, G-A-A-T-T-C. Esto constituye lo que se denomina o se conoce con el nombre de palíndrome. Las flechas en color rojo me están indicando el punto en donde se va a producir el corte, en este caso en ECO-R1, en ambas cadenas. Dando como resultado, cuando se produzca la digestión o la restricción, que me van a quedar dos extremos con bases de cadena simple sobreexpuesta, hacia el extremo, en este caso 5' de ambas cadenas, los cuales podrían volver a unirse, ya que dichas bases en los extremos de cadena simple son complementarios entre sí. Algunas de las enzimas de restricción no poseen un eje de simetría. Este es el caso, por ejemplo, de GINF-A1. En este caso tenemos una secuencia de reconocimiento de cinco pares de bases, en el cual tenemos, en este caso, representado como N a cualquier par de bases. Con lo cual, ya no voy a tener un punto central en el cual voy a tener una simetría rotacional bidimensional. Las enzimas de restricción cortan el ADN de diferentes formas, por lo tanto, se van a generar distintos extremos. En el caso del ejemplo de la figura de la izquierda, en el punto A, la enzima es Maguan, es una enzima donde el corte se produce en la parte central en ambas cadenas, con lo cual me va a generar extremos rectos o conocido con el nombre de romos. En el caso de BAM-H1, fíjense, las flechas indican el sitio de corte, este va a ser un corte tipo sesgado, con lo cual se van a generar extremos sobreexpuestos hacia 5' o conocido como extremos pegajosos, los cuales van a tener bases complementarias entre sí. En el caso de PST1, la flecha me están indicando los sitios de corte, con lo cual en este caso, el corte sesgado me va a dejar extremos sobreexpuestos hacia 3' sobre ambas cadenas. Las enzimas de restricción que producen extremos pegajosos como BAM-H1 o PST1 son importantes para la clonación de fragmentos de ADN, ya que si yo corto dos ADN con la misma enzima de restricción, los fragmentos que se van a generar van a tener la misma secuencia de base en los dos extremos, con lo cual al mezclar ambos ADN se va a producir la unión por simple complementariedad de base. De esta forma, yo puedo obtener más fácilmente que si usara una enzima de restricción que deja extremos romo para formar una molécula de ADN recomiendo. El proceso de clonación de fragmentos de ADN implica varias etapas. La primera, hay que aislar el ADN del organismo a partir de la utilización de enzimas de restricción. Para ello, debo cortar el ADN genómico de dicho organismo con enzimas de restricción. En segundo término, debo cortar también con enzimas de restricción el vector de clonación. Que el vector de clonación no es otra cosa que una molécula de ADN artificial, la cual va a ser el vehículo a partir del cual yo voy a poder introducirlo dentro de un organismo para que pueda replicarse y obtener múltiples copias o clones del fragmento a clonar. La tercera etapa va a ser unir el ADN del organismo con el ADN del vector para obtener, en este caso, una molécula de ADN recombinante. Para obtener múltiples copias o clones de dicha molécula de ADN recombinante, yo debo introducir dicha molécula, es decir, la unión del vector de clonación con el fragmento clonado a través de un proceso conocido como transformación dentro de un organismo hospedante donde se va a replicar. Este organismo hospedante puede ser una bacteria, una levadura, una célula vegetal o una célula. Vamos a ver los distintos vectores de clonación que existen. Los más simples son los plasmios. Los plasmios son elementos extracromosomales que poseen las bacterias y que se replican de manera autónoma dentro de las células. Su ADN circular y doble cadena importan las secuencias requeridas para la replicación del plasmios, es decir, un origen de replicación, y para otras funciones del mismo. Los vectores de clonación plasmídico son derivados de estos plasmios. Por medio de ingeniería genética se logró que tengan determinadas características que sean útiles para la clonación del ADN. Un vector de clonación de tipo plasmídico de Escherichia coli debe tener tres características principales. Un origen de replicación autónomo, o UORI. Un marcador seleccionable, dominante, el cual permite distinguir las células de Escherichia coli que portan dicho plasmido de aquellas que carecen del mismo, es decir, que tienen el plasmido natural. Y normalmente se tratan de genes de resistencia antibióticos como, por ejemplo, ampicilina o tetraciclina. Y en tercer lugar, un sitio de clonado único, o polilinker, para la inserción de los fragmentos de ADN a ser clonado. La clonación involucra tanto el corte del vector de clonación, en este caso el plasmio, en uno de los sitios únicos. Fíjense que acá, en este caso, tenemos distintos sitios únicos para diferentes enzimas de restricción que puede utilizar para cortar el vector de clonación. Un ejemplo es el que estamos observando acá, del vector de clonación PUC-19, que tiene la particularidad de tener las siguientes características. Tiene un alto número de copias, aproximadamente 100 copias por célula, lo cual favorece la generación rápida de múltiples fragmentos o moléculas de ADN recombinante. Tiene un marcador seleccionable de resistencia ampicilina, tiene un origen de replicación y tiene un polilinker, el cual está insertado dentro de parte del gen de la beta-galactosidasa, es decir, la enzima encargada del metabolismo de la lactosa. La inserción fue construida de tal manera de que la beta-galactosidasa es producida cuando este vector de clonación, sin el inserto, es decir, el fragmento clonado, es introducido dentro de una cepa mutante de Echerichia coli, que es laxetameno, es mutante para el gen de la beta-galactosidasa. De tal manera que la introducción de dicho vector, digamos, hace que la beta-galactosidasa se produzca de manera funcional. Sin embargo, cuando se inserta una pieza de ADN dentro de este polilinker insertado en el gen de la beta-galactosidasa, este fragmento va a interrumpir el marco de lectura de dicho gen. Por lo tanto, las bacterias de Echerichia coli no van a poder producir beta-galactosidasa. Existe un test de coloración de acuerdo al color de las colonias bacterianas que se utiliza para poder seleccionar aquellas bacterias que portan únicamente el vector de clonación PUC-19 sin el fragmento inserto, es decir, clonado, de aquellas otras bacterias que portan el vector de clonación con el fragmento de ADN clonado. Este test de coloración se utiliza un compuesto denominado X-gal, que es un derivado de la galactosa, el cual se lo incorpora en el medio de cultivo en donde van a ser plaqueadas las bacterias para su crecimiento. Si la beta-galactosidasa es producida, las colonias van a tomar un color azul, mientras que si no hay producción de beta-galactosidasa, las colonias van a ser de color blanco. Este simple test se utiliza para diferenciar las bacterias que portan únicamente el vector de clonación de las que no portan. Fíjense, acá tengo representado el vector plasmídico PUC-19, donde el polilinker, representado acá en color rojo, está inserto dentro del gen de la beta-galactosidasa. Si yo corto con una enzima de restricción dicho sitio de clonación y a su vez tengo los fragmentos que voy a clonar cortados con la misma enzima de restricción, si el fragmento se inserta en esta región, lo que va a producir es la interrupción de la secuencia codificante o el marco de lectura de dicho gen, con lo cual las bacterias que porten esta molécula de ADN recombinante no van a ser capaces de poder metabolizar el compuesto equigal, por lo tanto van a dar una coloración blanca a diferencia de las bacterias que únicamente porten el vector de clonación, que sí van a poder expresar el gen de la beta-galactosidasa y por lo tanto van a poder metabolizar el equigal y generar colonias de color azul. Los experimentos de clonación no siempre involucran cortar tanto el vector como el ADN a ser clonado con una misma enzima de restricción. En muchos casos se utilizan dos enzimas de restricción. Esto es para evitar la recircularización, debido a que los dos extremos del ADN van a ser incompatibles y cortos con diferentes enzimas, de tal manera que no los voy a poder unir si no es con la adición de una enzima denominada ADN ligas. Los vectores de clonación de tipo plasmídico pueden aceptar fragmentos a ser clonados de un tamaño entre 5 a 10 kilopares de base. Fragmentos de mayor tamaño se convierten inestables y tienden a perder muchos de los fragmentos clonados. Los vectores virales son virus que permiten incorporar genes de interés dentro de su genoma y que son utilizados para la clonación y posterior aplicación de los genes clonados. El vector de reemplazo lambda es un derivado del bacteriófago lambda de tal manera que ha sido diseñado en el laboratorio para que solamente se le permita que entre en el ciclo lítico pero no en el ciclo lisogénico como vimos en el tema 11 en transducción. Los vectores de clonación de tipo lambda lineal poseen sitios de restricción como vemos acá para ECO-R1 que son útiles para clonar fragmentos de ADN dentro de ellos. El vector de reemplazo lambda tiene un cromosoma en el cual hay un brazo izquierdo y un brazo derecho que conjuntamente reúnen todos los genes esenciales para que se cumpla el ciclo lítico. Entre los dos brazos en la región central hay un segmento de ADN que es disponible debido a que no contiene ningún gen necesario para que se cumpla el ciclo lítico. Las uniones entre el segmento central disponible y los dos brazos poseen un sitio de restricción para la enzima ECO-R1. La clonación de un segmento de ADN usando dicho vector de reemplazo lambda se realiza de la siguiente manera. Primero el vector es cortado con la enzima ECO-R1 representado acá. Por lo tanto se van a generar fragmentos con extremos pegajosos. Luego los fragmentos de ADN a ser clonados representados acá el fragmento a ser clonados también van a ser cortados o digeridos con la misma enzima ECO-R1 donde se van a generar distintos fragmentos de tamaño diferente. El ADN cortado con dicha enzima es mezclado con los fragmentos de ADN del fago lambda y las piezas van a ser ligadas mediante la utilización de una enzima ADN ligasa. El ADN ligado es mezclado in vitro con las diferentes proteínas del fago lambda de tal manera que el ADN clonado va a ser introducido dentro de la cabeza para que se produzca el empaquetamiento. La cabeza del fago lambda solamente puede aceptar fragmentos del ADN que tengan una longitud o tamaño total entre 37 a 52 kilos paredes de base. Por lo tanto el fragmento a ser clonado debe tener un tamaño aproximado a los 15 paredes de bases. Las partículas que son ensambladas o empaquetadas luego van a ser utilizadas para infectar el cultivo de la bacteria Ascherichia coli. Solamente los fagos en los cuales el ADN foráneo está insertado entre el brazo izquierdo y el brazo derecho podrán replicarse dentro de la bacteria porque solamente ellos van a contener todos los genes necesarios para la multiplicación del fago. La clonación de fragmentos de interés se produce por las rondas repetidas de infección y lice que cada fago funcional sufre en el cultivo. Por lo tanto este tipo de vector viral puede admitir fragmentos de hasta 15 kilos paredes de bases de tamaño. Los cósmicos son vectores de clonación híbridos basados en el fago lambda y en los plasmios. El ADN de dichos vectores puede replicarse tanto en bacterias como si fuese un plasmio o bien ser empaquetado como un fago. Los cósmicos pueden portar insertos de ADN hasta tres veces mayores que los portados por el propio fago lambda que era de 15 kilos de paredes de bases. En este caso pueden portar tamaño de fragmentos de hasta 45 kilos paredes de bases. Un cósmico está compuesto por una secuencia ori u origen de replicación autónomo en Escherichia coli, un marcador seleccionable dominante como el gen de resistencia ampicilina, un sitio de clonado único o polilinker para la inserción y clonación de fragmentos de ADN y además poseen un sitio COS que es derivado del fago lambda. El sitio COS es el sitio en el cual copias múltiples del genoma del fago lambda son reunidas en una pieza larga llamada concatámero. Dentro de un tamaño total de 48 kilos paredes de bases, las cuales van a ser introducidas o empaquetadas dentro de la cabeza del fago. El sitio COS entonces permite el empaquetamiento del ADN dentro de una partícula del fago lambda de tal manera de que facilita la introducción de grandes moléculas de ADN dentro de una bacteria. Esta propiedad está ausente en los plantas. SITIO COS basados en lambda han sido clonados dentro de vectores plasmídicos para producir cósmidos tan pequeños que tienen un tamaño de 5 kilos paredes de bases. Cuando un fragmento de ADN a ser clonado tiene un tamaño de entre 32 a 47 kilos paredes de base, esto va a poder ser introducido y la molécula de ADN recombinante va a tener el tamaño apropiado para ser empaquetada dentro de la cabeza del fago. El fago entonces va a ser utilizado para introducir el cósmido recombinante dentro de una célula de Echerichia coliospedante, donde se va a replicar como si fuese un plasmido. Cósmidos recombinantes pequeños de menos de 37 kilos paredes de base o grandes de mayor de 52 kilos paredes de base, no van a poder ser empaquetados. Esto es una desventaja cuando se quiere usar como vectores de clonación. Otro tipo de vector de clonación son los cromosomas artificiales de levadura o IAC. Son vectores de clonación que permiten que cromosomas artificiales sean fabricados y clonados en levadura. Los IAC son vectores lineales que tienen la siguiente característica. Tienen un telómero de levadura en los extremos de ambos brazos, un centrómero de levadura, zen, acá en el coso, como si fuese un centrómero de un cromosoma normal, un marcador seleccionable ubicado sobre cada uno de los dos brazos para detectar el cromosoma en levadura. Sobre el brazo izquierdo tengo el marcador seleccionable para triptófano, triptófano 1, y en el brazo derecho para uracilo, ura 3. Quiere decir para independencia de triptófano y uracilo si son introducidos dentro de razas mutantes para dichos genes. Un origen de replicación denominado ARS, que es una secuencia de replicación autónoma, que permite que el vector se pueda replicar en la levadura. Y finalmente un sitio de restricción para clonado. Los IAC pueden ser usados para clonar grandes fragmentos de ADN de hasta 500 kilopares de base. Se usan para crear los denominados mapas físicos de genomas grandes, como por ejemplo el genoma humano. Los clones IAC son construidos a partir del ligamiento de fragmentos de ADN de muy alto peso molecular a los brazos del IAC, generados estos por la digestión con enzimas de restricción en el sitio de clonado. Los clones van a ser introducidos dentro de la levadura por medio de transformación y luego se van a seleccionar por medio de los marcadores seleccionados para triptófano y uracilo asegurándose que el clon contenga tanto el brazo izquierdo como el derecho del vector de IAC. Los cromosomas artificiales de bacteria o VAC son vectores de clonación útiles ya que permiten clonar fragmentos grandes entre 150 y 300 kilopares de base en Echerichia coli. Los VAC son vectores que contienen un origen de replicación de un plasmio natural llamado el factor F, un sitio de clonado múltiple como vemos acá, donde inclusive además de los sitios únicos para la enzima de restricción tienen secuencias promotoras para poder clonar genes y luego ser expresados. Además contiene un marcador seleccionable como CMR que es de resistencia a cloranfenicol además de otras particularidades específicas. Aunque los IAC admiten fragmentos de mayor tamaño que los VAC, estos últimos tienen la ventaja de que pueden ser manipulados como si fuesen plasmio dentro de las bacterias. Una vez que son transformadas las bacterias de Echerichia coli, el factor F mantiene el número de copias del plasmio en 1 por célula, de tal manera que sean estables.